Hoy te enseño a ligar con la alzapúa. Buenas, soy Daniel Valenzuela, guitarrista flamenco, y hoy vamos a ver una técnica que si la aprendes, vas a pegar un salto de nivel con la guitarra. Lo voy a explicar para principiante, ¿de acuerdo? Pero eso sí, si te queda hasta el final del vídeo, te mostraré cómo llevarlo a cabo. Solo te voy a pedir una cosa, que si te gusta este vídeo, te suscribas a mi canal, ya que estoy subiendo muchísimo material, y si le da a la campanita, te avisará de todo el material que voy a subir. Y también me gustaría que me comentase en el vídeo si lo va a estudiar y la va a llevar a cabo, para que pueda ver cómo te va saliendo. Si tienes dudas, si no, si lo coges perfectamente, si te cuesta, si no te cuesta, a mí me encanta leeros. Y una cosita, si queréis llevar vuestra guitarra a un nivel de acompañamiento, te puede hacer miembro a mi canal, y por una pequeña cuota al mes, estoy subiendo toda la semana vídeo explicativo de acompañamiento a Arcante. Ya hay muchísimos vídeos, por fandango, por soleá, por bulería, no sé, todo lo que me van pidiendo, lo voy subiendo. Así que, como he dicho al principio, si te gusta ligar, este es tu vídeo. Así que coge tu guitarra, que empezamos. Lo primero, para esta técnica es muy importante, sobre todo la mano derecha. Lo vamos a hacer con una escala súper fácil, ¿de acuerdo? Con la escala cromática. La escala cromática es la escala, en verdad, por excelencia, donde todo el mundo empieza con la guitarra, que es 0, 1, 2, 3, 4. O sea, 0, 1, 2, 3, 4. Entonces, eso es para principiante o para avanzado. Yo siempre la estudio. Así que, muy importante. Ahora, la mano derecha, ¿vale? Vamos a hacer primero lo que es la técnica, ¿de acuerdo? Os voy a explicar la técnica, para que la podamos estudiar paso a paso. Y así la vamos mecanizando, que es lo importante en la guitarra, mecanizar todo lento, para que después no salga muy fluido cuando vamos a tocar rápido. Sería, si vamos a tocar, imagínate, desde la sexta, ¿vale? Que va a ser la primera nota, un 0 en la sexta. Ahora, el pulgar está apoyando aquí en la quinta, y entonces lo que hacemos es pulgar hacia abajo y hacia arriba. ¿Vale? Realmente lo que hace es pulgar hacia abajo y hacia arriba. Hecho. ¿Vale? Pero el movimiento no puede ser muy exagerado, porque si no estamos haciendo otro tipo de alzapúa, ¿de acuerdo? Hoy lo que quiero realmente es que solo suene la nota quinta hacia abajo y la nota quinta hacia arriba. Si se te va alguna nota más, no pasa nada. Es bastante normal. Pero no podemos hacer esto. O. ¿De acuerdo? Solo el movimiento este. ¿Vale? ¿Vale? Porque realmente con ese movimiento si vamos a poder coger muchísima velocidad. Si no, olvídate que nunca vas a poder correr tanto. ¿Vale? O hago una prueba. Si hago esto, por ejemplo, el pulgar apenas lo muevo. O sea, no voy haciendo... ¿Vale? Porque no me saldría después nunca rápido. Entonces, esta técnica es muy importante lo que te he dicho. Solo el pulgar hacia abajo y hacia arriba y con un movimiento corto. Vamos a practicarlo con los ligados, ¿vale? Que es lo que me interesa en este tutorial. Sería un ligado del 0 al 1 en la 6. ¿Vale? Con el dedo 1. Y ahora, quinta y quinta. ¿Vale? Si se te va un poquito no pasa nada, ¿eh? No te preocupes. Pero que el movimiento sea corto. Ahora, del 1 al 2. Ligado. Y ahora, otra vez la alza púa. Ahora, del 2 al 3. Del 3 al 4. Si los dedos no te llegan, no te preocupes, ¿de acuerdo? Puedes ir soltando dedos. Pero es muy importante que el dedo 1, por ejemplo, si ya tengo el 3 y el 4, el dedo 1 no esté aquí afuera. ¿De acuerdo? Siempre que esté lo más pegado al mástil, si no tenemos la nota puesta, no pasa nada. Pero que esté súper pegado. Porque a la hora de correr en la guitarra, lo importante es que los dedos siempre estén muy cerca del mástil para que no perdamos tiempo. ¿Vale? Que no hagamos este movimiento. Entonces, una vez que hemos llegado al traste 4, lo que hacemos ahora es ir al revés. O sea, ligamos del 4 al 3. Voy a hacer esa parte despacito hasta llegar al 4 y lo empalmo con el 3. Fijarse bien. Y ahora... ¿Vale? Y ahora del 3 al 2. Del 2 al 1. Y del 1 al 0. Y ahora hacemos lo mismo pero con una cuerda más abajo. O sea, 0 en la quinta y ligado al 1 en la quinta. ¿Vale? Lo hacemos al principio muy despacio. Aunque yo ahora esté corriendo un poquito para hacer el vídeo, pero lo vamos a hacer muy despacio. Incluso se puede practicar también si ya cuando lo tengas mecanizado coger un metrónomo. A ver si otro día hago este estudio con metrónomo para que podáis estudiar conmigo. Si os gusta esa idea ponérmelo en los comentarios y así sé yo si queréis un vídeo sobre eso o no. Bueno, entonces, en la quinta cuerda hemos dicho que es lo mismo. Ahora llegamos al 4 en la quinta y igual, para atrás. Lo importante es lo desligado. porque después nos va a hacer un efecto muy chulo. Entonces, ahora un cero en la cuarta y lo mismo. En la tercera lo mismo. ¿Vale? Y en la segunda que sería el último en este caso ¿vale? Porque si no ya en la primera no tenemos más cuerdas pues igual, lo mismo. El 0-1 ligado. ¿Vale? Ya nos iríamos a la tercera otra vez. ¿Vale? Así hasta la cuarta la quinta y la sexta. ¿Vale? Así. Muy lentito y con ese control. Ahora os voy a enseñar este remate que está chulísimo por alegría. Sería esto, mira. Un, dos. ¿Habéis visto? Lo voy a hacer un poquito más lento. Un, dos. Os lo voy a explicar nota por nota porque vais a ver cómo hacemos la sapúa con los ligados. En el quinto traste la segunda cuerda con el dedo cuatro y hacemos pulgar en la segunda y en la primera y ahora hacia arriba con el pulgar y tocamos el cinco en la segunda y ahora otra vez el pulgar hacia abajo y hacia arriba. ¿Vale? Entonces sería y ahora un ligado del cinco al cuatro en la segunda cuerda y ahora otra vez el arzapúa. Ahora del cuatro al dos en la segunda cuerda ligado. Ahora del do al cero ligado en la arzapúa. Fíjate bien. Lo voy a hacer despacito. Ahora un cero ligado al cuatro en la segunda en la arzapúa. El cuatro ligado al do en la segunda la arzapúa y ahora un do ligado al cero en la segunda cuerda y ya en la tercera cuerda dos uno cero y ponemos un mi mayor entonces lo hago despacito y ya a velocidad normal sería así. ¿De acuerdo? Con esto podemos hacer muchísimas cosas. Fijarse en este remate por bulería y o por tango que es muy común y bueno espero que este vídeo te haya encantado ya que realmente es muy importante saber este tipo de técnica en la guitarra porque después nos vamos a encontrar muchísimas falsetas que va a requerir de este tipo de técnicas. Acuérdate si te ha gustado este vídeo de darle un like a ver si podemos llegar a 1500 likes eso sería fantástico y también te puedes suscribir si no te has suscrito todavía a mi canal eh solo agradeceros a todos los que veis mis vídeos y muchísimas gracias por el apoyo nos vemos en el próximo vídeo hasta luego pao